El Departamento del Chocó Los diputados antioqueños respaldaron al gobernador de Antioquia en su reclamo al Gobierno Nacional por esta determinación que se dará a conocer oficialmente el próximo 12 de junio, cuando se ha publicado el nuevo mapa. Exigimos al Gobierno Nacional y le reclamamos que queremos ser independientes, Antioquia Federal, pues no podemos permitir que ataquen y usurpen el territorio de los antioqueños. Que sesionemos el día 12 de junio en Belén de Bajirá, día en que el Gobierno oficialmente entregará el nuevo mapa del Chocó, la Asamblea de Antioquia sesionará allí en compañía de la bancada de congresistas antioqueños para hacer soberanía, cantar el himno de Antioquia e izar la bandera en este territorio del departamento. El gobernador de Antioquia convocó en las pasadas horas a la Asamblea a sesiones extraordinarias precisamente para debatir el tema de Belén de Bajirá con los corporados.